Este mensaje es para la gente y en especial para mi amigo Balay. Quiero que sepan que el 16 de junio en la Universidad de Bahía Blanca, a las 21 horas, se pasará un documental del Negrito Balay, una gran persona, alguien muy querible, y realmente le deseo lo mejor esa noche y puedan disfrutar todo lo que estén en ese momento. Un abrazo muy grande y hasta siempre.